Sevilla sigue teniendo su muerte, le sigue en gozar, de chuta el calco suerte. Sevilla, cariñosa, con heredita hijita y hasta por ella, que goza. Sevilla ya mora el río, y hasta San Lucas se va. Cada mujer de pastilla, le gusta verla pasar. Sevilla sigue teniendo su muerte, le sigue en gozar, de chuta el calco suerte. Sevilla sigue teniendo su muerte, le sigue en gozar, de chuta el calco suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!